En noviembre, México honra a los seres queridos que se nos adelantaron en el camino. Es fiesta, con sabor a nostalgia, pero al fin y al cabo fiesta. Por las calles vemos ese color naranja de la flor de cimpasúchil, y saboreamos el pan de muerto y las calaveritas de azúcar o chocolate. Vemos altares de ofrendas con mole y arroz, o la comida favorita de nuestros difuntos. Y la música, esa es la que nos transporta por el tiempo y nos lleva a imaginar que los huesitos alegres salen de sus tumbas saludando y realizan un simpático baile. Un piecito se mueve, un hombro también, la cabeza con ritmo y la cadera también. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Las rodillas se mueven y los brazos también, todo el esqueleto se sacude bien. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Daban besositas dándose la mano y de pronto hacían una caravana. Abajo, arriba, abajo y arriba. Y los hongos sacuden adelante y atrás, y las piernas con ritmo van de aquí para allá. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Las caderas y manos se van a agitar, todo el esqueleto se pone a brincar. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Daban besositas dándose la mano y de pronto hacían una caravana. Abajo, arriba, abajo y arriba. Un piecito se mueve, un hombro también, la cabeza con ritmo y la cadera también. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Las rodillas se mueven y los brazos también, todo el esqueleto se sacude bien. Y doblando adelante y doblando atrás, los huesitos van contentos a bailar. Y cuando suenan las doce campanadas, significa que acabó su día. Los huesitos se despiden, vuelven a las tumbas, cierran ataúdes, se levantan las ofrendas, todo regresa a la normalidad y la fiesta se acabó. Gracias.